hola hola mis chicas como están bienvenidas al canal a un vídeo más muchísimas gracias por estar aquí les mando muchísimas bendiciones a cada una de ustedes y en este vídeo vamos a ver outfit con blusa blanca que se ven muy delicados muy sofisticados y con una pieza básica y central que es la blusa blanca que se utiliza para todo puedes utilizarla de manera casual formal para la playa para la oficina para cualquier lugar una blusa blanca te va a quedar genial para lograr un look elegante y delicado con una blusa blanca puedes considerar combinarla con una falda lápiz o con unos pantalones de corte recto en colores neutros como puede ser el negro gris o beige también puedes agregar accesorios muy sutiles como puede ser un collar bien delicado y unos pendientes pequeños opta siempre por un peinado bien pulido con un moño bajo o un peinado ondulado suave que te va a hacer ver mucho más elegante complementa el conjunto con unos tacones o zapatos elegante y un bolso de manos sofisticado si lo que quieres es lograr un look elegante también puedes usar una blusa blanca que es muy versátil combinándola con colores neutro combina la con pantalones o falda en colores neutro como negro gris beige azul marino inclusive los pantalones de mezclilla dan un outfit muy bonito con las blusas blancas los accesorios pueden marcar la diferencia usa siempre joyas sutiles collares delicados pulseras simples para complementar tu look y verte bien pulida una blusa blanca es una en una tela interesante como encaje seda o algodón con detalles puede añadir mucha dimensión y equilibra siempre el outfit haciéndolo ver muy elegante si la blusa es colgada considera combinarla con pantalones o faldas ajustadas y viceversa siempre recuerda que el equilibrio es la clave agregar una chaqueta o un blazer ligero puede darle un toque más sofisticado también a tu conjunto y asegúrate de que la blusa esté limpia y bien planchada los detalles hacen la diferencia en la apariencia en general una blusa que esté rota amarilla descocida pues no va a ser elegante en ningún color ni blanca ni cualquier otro color también ten pendiente elegir el sostén adecuado un sostén de color adecuado y con el soporte correcto es esencial para lucir una blusa blanca de una manera muy elegante recuerda también que los zapatos pueden influir en la apariencia en general elige tacones para una ocasión formal y zapatillas elegantes o sandalia para un estilo mucho más casual esto ya va a depender de ti y de cómo te sientas utilizando el peinado y el maquillaje acorde también pueden elevar tu look un maquillaje natural y un peinado pulido son opciones muy seguras puedes optar por andar lo más sencilla que se pueda recuerda siempre que menos es más y el último consejo como siempre recuerden que la clave para lucir elegante con una blusa blanca o cualquier otro color es llevarla con confianza y sentirte cómoda con la elección de tu estilo recuerda que tu estilo personal es lo más importante puedes jugar con diferentes colores opciones o textura encuentra lo que te haga sentir mejor a ti contigo misma y sé feliz con lo que te pongas muchísimas gracias por ver este vídeo hasta aquí gracias de verdad por todo el apoyo que están dando suscríbete dale like comparte no olvides que te espero en un siguiente vídeo y hasta la próxima bye bye un saludo y